Hola, mi nombre es Anali y el día de hoy voy a estar haciendo un video, por fin. La verdad es que he estado haciendo casi todo el mes porque pues la escuela se puso un poco difícil, pero ya se acabó y ya salí de vacaciones y por las vacaciones me voy a ir a mi pueblo natal. El día de hoy quería discutir algunos temas con ustedes porque la temporada de muñecas se acerca. Realmente ya empezó y empezó con las muñecas de Enredados, la serie. La verdad las muñecas se ven súper súper bonitas y me encantaron. Ahorita solo están disponibles en Europa, pero van a estar disponibles en la tienda de Estados Unidos entre mayo 22 y junio 5. ¿Por qué lo dije así? No sé. Y también estoy muy emocionada porque estuve pensando las cosas y si ven los lanzamientos de las muñecas de Elena de Avalor cuando recién salieron. Ella tuvo una muñeca clásica, un set con otro personaje, Isabel, y un mini set de muñecos. Y viéndolo, Rapunzel también tuvo exactamente lo mismo. Entonces eso significa que después vamos a tener más y más muñecas de Rapunzel y también de Elena, espero que saquen más de Elena. Pero bueno, ya quiero ver un deluxe doll gift set o set de muñecos de Rapunzel, una muñeca camparina tal vez. También hay rumores de una edición ilimitada de Rapunzel basada en la serie. La verdad yo no creo que sea tan cierto porque sería como un poco raro. Además también injusto porque Elena no tuvo edición ilimitada. Y Elena también merece una edición ilimitada, ok. Pero no me quejo porque Rapunzel es como que... Mi todo. Entonces... Hablado también de ediciones limitadas, hay un fuerte rumor de que va a haber una colección del arte de Blancanieves este año. Lo cual significa que tendríamos una muñeca ilimitada de Blancanieves, la reina malvada, el príncipe, una exclusiva de la Expo D23 o D23. Y también un set platino de Blancanieves y el príncipe. La verdad espero que sus rumores sean ciertos. Están muy muy fuertes, entonces creo que sí es real. Y además mucha gente como que ya lo esperaba porque este año es el 80 aniversario de Blancanieves. Y pues es como que... Sí. Pero bueno, espero que sí sea cierto y no sea solo como que una exclusiva de la D23 porque... Piénsenlo. Todas las muñecas de Blancanieves son súper difíciles de conseguir. Bueno, la selección limitada. La primera salió hace como años y está carísima. Y luego salió otra, creo que es exclusiva de Shanghai. O sea, no la hagan exclusiva la D23 porque entonces nadie la va a poder conseguir. Y también hay rumores acerca de la colección de diseñador o como que sería como que la designer collection. Se supone que este año van a ver como otra vez muñecas individuales en las cajitas de acrílico. Como fue en el 2011, creo. Y dicen que en esta colección está el Hada Azul de Pinocho, lo cual a mí se me hace un poquito raro. No raro, la verdad se me hace un personaje muy bonito, pero no sé si está tan popular. O bueno, sí, sí es popular. Sí. Pero bueno, si la colección incluye a este personaje, la verdad no sé de qué se trate, cuál sea el tema aquí. Tal vez el tema sea como que fashion otra vez, como fue en el 2011. Pero ahora en vez de princesa, sean como que otros personajes. Tendremos que esperar y ver, como siempre. Otras muñecas edición limitadas que se rumoran por ahí es otra línea de muñecas de Frozen. Sí, otra línea de muñecas de Frozen. Pero es que este año, en diciembre, sale un corto animado de Frozen, como navideño o algo así. Entonces, pues dicen que hay potencial también para unas muñecas edición limitada. La verdad no estoy muy emocionada al respecto, pero pues bueno, es Frozen, vende. Otra cosa que me emociona mucho es la mercancía de la película Coco, porque como ya les dije, es la película del Día de los Muertos. Y yo espero con todo mi corazón que haga una muñeca de una Katrina, sería como que hermoso. La verdad, ni siquiera sé si hay un personaje de Katrina, pero pues si es una película del Día de los Muertos, tiene que haber un personaje de Katrina, ¿no? Y por último, estoy muy muy emocionada por ver cómo se va a ver la línea de muñecas clásicas de las princesas este año. Yo solo espero y rezo a la Virgen de Guadalupe, no sé, que no vayan a hacerlo como la muñeca de Emma Watson. O sea, no fea, sino que la cabeza es como un plástico duro y trae como una peluca pegada y no. Pero espero que eso no pase, la verdad, tampoco creo que vaya a pasar porque sería como que muy caro cambiar todos los moldes de todas las muñecas y crear una nueva línea. Ay, pero es que sí lo pueden hacer. Pero bueno, creo que es muy poco probable que lo cambien, así que espero que se queden con el caballo cosidito, por favor. Y bueno, creo que eso ya fue todo. Yo sé que este video fue como que muy random, pero quería hacer como que una actualización a los rumores y las cosas que vienen. Porque pues ya hice mis predicciones en enero y ahora es como que darle seguimiento a ese mismo video, pero pues con rumores que ya vienen más fuertes y con cosas que ya están como que más confirmadas, así. Y pues bueno, ya solo quiero recordarles que estoy de regreso y tengo muchos videos planeados para el verano y también algunas sorpresas para ustedes. Espero que les haya gustado este video. Bye! No es cierto.